Shalom Rastafari, a ver si nos permiten un segundo para preparar lectura semanal Rastafari número, bueno, corresponde a septiembre 25 al 26 para este año 2015, es titulada Escuchad creo que es la lectura semanal Rastafari número 53 si es correcto, la número 53 ahora, el tema que presentamos es el Evangelio Eterno bueno, veamos aquí que parte de la porción de estudio para esta lectura en el Nuevo Testamento se encuentra en la epístola del apóstol San Pablo a los romanos capítulo 10, verso 14, finalizando con el capítulo 11, verso 12 si recordamos, la lectura semanal Rastafari número 52 igual, contenía la porción para estudiar dentro del Nuevo Testamento iniciaba con la epístola del apóstol San Pablo a los romanos capítulo 10, verso 14, finalizando con el verso 18 así es de que, al parecer hay gran significancia y importancia acerca de esta porción que se repite y nosotros testificamos al hecho que es bueno, corresponde o pertenece a estas buenas noticias el Evangelio Eterno y hay responsabilidad para nosotros, fieles y verdaderos llamados Rastafari porque para esto mismo hemos sido llamados para testificar a las cosas que han sido desde siempre y como que el Rastafari es quien testifica a esto que es eterno pues porque el principio de la sabiduría es la reverencia a Yehúa y antes del principio eso que es sabiduría ya se encontraba ya existía y es aquí que la mujer siendo virgen se encontraba con un pequeño por dentro así es de que el hijo y la mujer han existido desde antes de la creación y allí en el hijo estuvimos nosotros si es que somos quienes damos reverencia a la cabeza y así nosotros debemos de ser tomando correctamente nuestra posición que nos ha dejado su majestad imperial sobre el trono cargando nuestra cruz nuestra bandera con el león conquistador de la tribu de Yuda siendo simbología de como el gobierno ha sido transferido a nosotros y ahora para guardar las cosas apartadas sagradas y separadas completamente al creador que es bueno las cosas se invierten y este gobierno es un gobierno celestial pero lo guardamos nosotros aquí en la tierra desde el principio regresamos al tema en el principio veamos aquí Génesis capítulo 1 en el principio creyó Dios los cielos y la tierra nosotros guardamos algo celestial sin embargo habitamos la tierra nosotros somos esto lo que hemos leído en el principio en el en el ras en el rush Dios creó los cielos y la tierra y como la instrucción la advertencia de su majestad imperial a nosotros fieles y verdaderos llamados Rastafari fue que no cometer el error en pretender o suponer que el hombre es emanado de una diedad así es de que nosotros no somos apartados sino somos enviados estando en el cielo a la tierra a testificar de estas cosas y decir he aquí son ciertas y nuestro Dios el reina el es rey sobre todo y ahora el rey de reyes de Etiopía ha entregado toda autoridad al hijo del Dios viviente así es de que en la tierra coronado con una corona de espinas Jesús Cristo en espíritu y en verdad es exaltado sobre todas las cosas que pertenecían a nuestro padre Jalil Zelazio I a ver de hecho pues antes de ir a la lectura del Nuevo Testamento nos dirigimos al libro de Deuteronomio de hecho aquí inicia la lectura para este Shabbat titulado Escuchad es el capítulo 32 el primer verso dice Escuchad cielos y hablaré y oiga la tierra los dichos de mi boca ahora Moisés canta este cántico esta canción y habla a los cielos y a la tierra que escuchen que presten atención a los dichos de su boca pues vean aquí que habla a nosotros llamados Rastafari fieles verdaderos en espíritu y en verdad que nosotros habitamos el cielo perteneciendo a nuestro padre que se encuentra en el cielo sin embargo manifestando nuestro camino en la tierra y ahora es cierto que los cielos en sí mismos testifican a la gloria que es de su majestad imperial Jalícelas de primero a través de el hijo del Dios viviente Jesús Cristo esto como puede ser pues conocemos esto de que las gentes habla de las constelaciones o como se llamen los grupos de estrellas que forman imágenes que son representadas con historias pues en verdad todas estas cosas aseñalan y nos dirigen a lo que ya está escrito en el libro que al cabo fueron creadas para nosotros tener un poco más de dirección ahora no es para creer en todas esas cosas que hablan ellos quienes creen en que las estrellas son quienes dictan que va a ser de nuestras vidas nosotros siendo hijos del mismo Dios que nos ha creado tenemos toda autoridad de manipular las fuerzas que en verdad si existen pero toman control de solamente aquellos cuáles son débiles sin embargo nosotros somos dado por instrucción habitar todo sobre donde andamos es decir incluso los cielos nosotros podemos ser de una casa así como de otra ahora nos estamos desviando un poco pero nos referimos a no sabemos cómo se dice los no sabríamos ni cómo continuar pero hablamos de por ejemplo dicen oh tú eres Leo no correctamente había un tiempo en donde reconocíamos ese grupo de estrellas como eran representantes de la casa de León de Judah y así como como han hecho corruptas las cosas del cielo nosotros es nuestra responsabilidad alinearlas correctamente al uso verdadero y igual no confundirnos en pretender que si uno nace en un cierto mes uno es por fuerza o por ley atado a aquellas características que le aplican a tal vez la formación de estrellas durante el tiempo del nacimiento del individuo todos tenemos la libertad de cambiar y recibir la más grande sabiduría que es hacer nuestra voluntad obediente a buenas influencias así es de que si algo podemos recibir de las características que se aplican a cada mes o cada grupo de estrellas es que nosotros debemos de recibir las buenas influencias haciendo nuestra voluntad obediente a ellas y mejorar y superar aquellas áreas características cuales no sirven con gran propósito como lo hacen las buenas características pero siendo así nos desviamos bastante queríamos solamente establecer el hecho que los cielos por sí mismo sí testifican a la gloria que es de Yahweh Elohim Ezeabher pero incluso nosotros traemos ese testimonio a la tierra no siendo separados de nuestra divinidad sin embargo atados a las leyes que por naturaleza gobiernan al hombre una perfecta naturaleza dice el apóstol San Pedro así como lo es el Teuágedo una unión fusión perfecta en donde la divinidad del hombre no es apartada de él y somos no por casualidad pero por propósito enviados a testificar a estas cosas en estos últimos tiempos estando nosotros presentes desde el principio ahora nos vamos a dirigir rápidamente a a Romanos capítulo 10 empezando con verso número veamos aquí 15 dice y como predicarán si no fueron enviados nosotros llamados Rastafari fieles y verdaderos a la gloria de su majestad que es las escrituras y las escrituras nos han entregado a Jesús Cristo más bien Jesús Cristo le ha dado vida y espíritu a la palabra haciéndola real y como predicarán si no fueran enviados a estos somos enviados como está escrito cuán hermosos son los pies de los que anuncian el evangelio de la paz de los de los que anuncian el evangelio de los bienes ahora esto habla de nosotros queremos agregar un poco detalle acerca de esto hermosos son los pies de aquellos quienes anuncian el evangelio de la paz veamos aquí otro otro ejemplo de este evangelio que es eterno y como nosotros hemos estado ahí desde el principio y pues los que no lo pueden recibir pues no qué podemos decir pero para nosotros quienes somos fieles y verdaderos a lo que siempre ha sido es y siempre será reconocemos que entendemos las cosas por haber tenido en gracia y la misericordia de nuestro creador que es a nosotros un padre guardando lo que es esa memoria esa pudiendo reconocer lo que ha sido desde el principio estando nosotros o sea cómo uno puede por qué nos llamaría la atención su majestad imperial y no solamente recibiéndolo en la forma rasta pero yendo más adelante y sabiendo que existe algo más una verdad más profunda cómo cómo saberlo qué es lo que nos movía hacia recibir más no sabiendo que hay algo que recibir sino eso que se encuentra dentro de nosotros que es un tipo un tipo de memoria que nos dirige siempre en la forma a la cual encontramos eventualmente eso de donde originamos nuestra generación ahora como habíamos mencionado ahora nos vamos a dirigir a Iseas capítulo 52 para finalizar Iseas capítulo 52 verso verso 7 algo significante acerca de los pies y y corresponde a algo que hemos mencionado sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama ahí también subiste hacer sacrificio de hecho creo que ese no era el verso correcto no pero interesante lo que decía libro del profeta Iseas capítulo 52 verso 7 cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres alegres nuevas del que publica la paz del que trae nuevas del bien del que publica salud del que dice a Sion tu Dios reina ya Rastafari reina es Dios todopoderoso claro no es el espíritu que es en todas cosas pero es su manifestación como hombre oculto dentro del cuerpo humano para estar entre nosotros darnos tranquilidad paz y alegría cantemos una canción allá Rastafari lo que queríamos decir acerca de esto queríamos comunicar el hecho que en los montes ahora el Nuevo Testamento no lo dice de tal manera pero los montes cuando Noé habitaba el arca la inundación elevaba las aguas elevaban el arca estando flotante igual hasta que se encontró Noé en una posición arriba de las puntas de los montes así es de que cuando él descendió el arca él se encontraba en los cielos en el principio Dios creó los cielos y la tierra ahora nosotros estamos caminando aquí entre el hombre en la tierra pero habitamos esos altos lugares celestiales y en nuestras bocas damos testigo y no hay necesidad de uno ir hacia arriba a los cielos es decir bajar a Cristo Jesús o descender al infierno Sheol y alzar a Cristo dentro de uno si es que lo podemos recibir con esto vamos a vamos a pausar damos gracias a todos Shalom Shalom